El día de la bici celebrado ayer, en cuanto a la participación, reunimos cerca de mil ciclistas. Teníamos 850 inscritos previamente, pero en la salida se nos presentaron bastantes niños y adultos y consideramos oportuno no dejarlos fuera, sobre todo a los niños por ilusión que les llevaría. Hicieron un recorrido urbano de 3 kilómetros aproximadamente para los niños pequeños de hasta 7 años, recorriando las principales calles del pueblo, calle Salida de la Plaza de España, Rosalía Castro, Rúa de Galicia, Paseo del Touro, Carolinas y vuelto otra vez a la Plaza de España. Y después posteriormente los adultos hicieron un recorrido de 9 kilómetros donde se desplazaron hasta Palmeira, una carretera cercana a Palmeira de las Cabras y vuelta por la carretera general hacia la Plaza de España. Tuvimos una entrega de premios-regalos donde se donó material de las casas comerciales. Estuvo presente en esta entrega el concejal Emilio Pérez representando al Ayuntamiento de Rivera.